Todo huésped que llega a la posada de Doña Cheya queda encantado con la atención de Doña Mercedes Gatica, una mujer de 81 años de un carácter muy jovial, que con facilidad establece una amistad. Le gusta hablar de música, danza y hasta esoterismo y parapsicología. Sus conversaciones son muy agradables. En el municipio de Ciuna es toda una leyenda, hasta el punto que el gobierno local la declaró hija dilecta. Siempre me ha gustado vivir dentro de la gente, me encanta. Sola tengo miedo vivir sola, me gusta estar rodeada de los amigos, la gente que viene y así como me ven ahora sí soy con todo mundo. La mesa del desayuno es atendida por este personaje y sus familiares, teniendo como especialidad la chuleta ahumada de cerdo y el delicioso pan de coco. Los huéspedes que se hospedan en estas cómodas habitaciones, todas con piso y techo de madera preciosa, dicen sentirse en familia por la atención que reciben de Doña Mercedes Gatica, quienes esta vez los invitó a participar de su tradicional comparsa que viene realizando todos los meses de mayo, por ser originaria de Bluefield, pero de niña llegó con su familia al Triángulo Minero. Si aún venías a un lugar como Siuna y te esperas una posada, pues y de repente te encontrás con un hotel que tiene todo el confort de un hotel cinco estrellas, camas confortables, buenas almohadas, agua caliente, televisión por cable, pero con una diferencia, una atención personalizada y una comida exquisita. Esta posada es que, bueno, encontrás elementos como el confort, encontrás también que la atención bastante familiar, sentís que no estás en un hotel, que estás en un lugar donde la atención se combina, por ejemplo, con la tranquilidad que te da el municipio, la atención que te da las personas que están a cargo del hotel. Doña Cheya hoy se siente orgullosa que dentro de su negocio familiar se han hospedado personajes de la vida política nacional, entre ellas la primer comisionada Minta Granera. En primer lugar, el comandante Daniel ha estado dos veces aquí, antes que tuviéramos la posada, estuvo aquí en la casa, estuvieron otros comandantes, René Vivas, David Blanco, Salvador Muñoz, que era el 22, y en la clandestinidad, y entonces, y otros y otras directores del ejército cubano, y bueno, pues de varias nacionalidades vienen aquí. Este personaje pintoresco tiene descendencia alemana, su familia es muy emprendedora, todos los alimentos que se consumen en el hotel provienen de una finca de 80 manzanas, donde existe siembra de café, crianza de cerdo y ganado, pero también decidieron fundar un restaurante campestre con prácticas amigables al medio ambiente, que es administrado por uno de sus nietos. Sí, es una iniciativa que está pensada para la gente del pueblo de Ciuna, y para los turistas que nos visitan al municipio, con la idea también de que se convierta en un proyecto de conciencia ambiental, para que la gente del municipio de Ciuna y municipios aledaños aprendan a convivir con la naturaleza y que podamos conservarla. En su vida matrimonial con Ernesto Salazar, logró procrear cuatro hijos. Doña Cheya se ha desempeñado en Ciuna como política al ocupar el cargo de concejal y una exitosa empresaria. Con imágenes de Flavio Bando, Néstor Telles, NotiVoz.